Si extrañaban la ausencia de mi presencia, les quiero decir que regresé con todo. En esta sección les daré a conocer la información más relevante acerca del mundo de Xbox. Desde nuevos lanzamientos, filtraciones, rumores, aspectualización de software. Todo en un solo video. Si quieres saber más, ponte cómodo que enseguida. ¡Comenzamos! No cabe duda que Shadow of the Tomb Raider viene con todo. Ya estamos en la recta final y el 14 de septiembre lo tendremos en nuestras consolas. Y Square Enix lo sabe. Está dejándolo todo preparado para el lanzamiento. Desde las últimas semanas nos han estado mostrando las maneras de este juego de acción. Tercera persona, que será el broche para una trilogía de infarto. Ahora podemos echar un vistazo a los enemigos que nos encontraremos en Shadow of the Tomb Raider. Durante las horas de aventura junto a Lara Croft, mi crush. Los enemigos se muestran mortales y variados. No habrá escapatoria para el apocalipsis maya que se ha desatado. Y el tráiler lo dice todo. Por otro lado, Xbox Game Pass perderá 7 juegos a finales de agosto. Xbox Game Pass cuenta con un catálogo rotatorio. Por un lado, este mes nos han llegado juegos interesantes, en tantas bastante variadas. Pero por otro lado, como ocurre cada mes, otra tanda de juegos abandonará el catálogo el día 31 de agosto. Pero nada impide que en un futuro estos mismos juegos regresen a incorporarse a Xbox Game Pass. Y es posible que este mismo mes tengamos más novedades sobre el servicio de Microsoft. La Gamescom está a la vuelta de la esquina. Y puede que la compañía nos sorprenda con más novedades. En fin de cuentas, los juegos que abandonaron Xbox Game Pass son los siguientes. PES 2018 Second Ninja 10 The Bridge Galaga Legions DX O DX, como quieran. Soul Calibur 2 Tekken Tag 2 Y Pac-Man La verdad, Pac-Man lo voy a extrañar. Aunque sea un juego no muy relevante en Xbox Game Pass, créanme que yo disfrutaba bastante jugarlo. Lo llegaron a ver de en directos, pero vaya. Adiós, vaquero. Te veré a la vuelta de la esquina. Sabemos que Xbox One X no dejará de sorprendernos nunca. Hoy por hoy es la consola más potente del mercado. En esta ocasión la consola sigue actualizándose. Y la Xbox One X ya es el primer dispositivo del mercado en dar soporte al HDMI 2.1. Ni sabía que existía, se los juro. La compañía norteamericana va a ofrecernos nuevas posibilidades de imagen. Esta actualización está programada para su lanzamiento en breve. Y dará la bestia de Microsoft, Xbox One X, la capacidad de usar algunas características seleccionadas de HDMI 2.1. Si no sabes, te voy a explicar rapidito. Esas características, velocidad de actualización variable y modo de latencia automática son las dos funciones del HDMI 2.1 más importantes desde el punto de vista de los juegos. La tasa de actualización variable igualará la frecuencia de actualización de la pantalla conectada con la salida de gráficos de la consola. Lo que ayudará a evitar el desgarro de la pantalla. Y en cambio, proporcionará imágenes más nítidas. El modo de latencia baja automática comprueba si el televisor tiene un modo de juego adecuado o una configuración similar. Y cambia automáticamente a ese modo para evitar el retraso de entrada. Mientras aplica el procesamiento de imágenes, la verdad me sorprendió bastante. Y bueno, no me sorprendo tanto porque vaya, es la Xbox One X, la consola de los dioses. Una de las grandes sorpresas que tuvimos durante el pasado E3 fue la presentación de Halo Infinite. La nueva entrega de la franquicia de Microsoft que llegará en un futuro para Xbox One. Una vez más la compañía encargada del desarrollo es 343 industrias. Y en las últimas horas la desarrolladora ha hablado para confirmar algo, algo que todos sospechaban. Pero nadie podría asegurar con certeza, Halo Infinite es esencia Halo 6. O sea, que no es una precuela o alguna cosa que no tenga nada que ver con el universo de Halo que ya conocíamos anteriormente. O que vayan a decir que tal men murió hace un montón de años, nada, nada. Este es Halo 6 y nada. El encargado de confirmar que podemos hablar de Halo Infinite, del mismo modo que si fuera denominado Halo 6, ha sido Jeff Sterling, que en una emisión de la empresa realizada a través de Mixer comentaba lo siguiente. Esto es Halo 6, deberías considerarlo como un Halo 6. No pienses que se trata de alguna extraña precuela. Es la próxima historia. Es el nuevo capítulo de todo lo que ocurre en el universo de Halo. Si te gustó este video y quieres que te siga informando acerca del mundo de Xbox, no se te olvide suscribirte. En verdad me ayuda bastante y que me dejes un like. No me pagan, pero me hace muy feliz, créeme que sí. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? Te los recomiendo. O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir, hoy te acompaño tu maldito dios colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!